hola qué tal amigos bienvenidos al vídeo número 63 en el que les voy a platicar un poquito acerca de esta herramienta llamada big blue button es una herramienta que nos va a servir a nosotros para colocar en nuestra plataforma con moodle una sala de videoconferencias es una herramienta la verdad muy potente muy poderosa que nosotros podemos agregar de manera gratuita en nuestra plataforma y de manera muy muy sencilla la versión que ahorita está disponible es la versión 1.0 trae la siguiente información o los siguientes elementos para trabajar incluye una sala de chat para interactuar con los estudiantes y con los cuales podemos tener una charla pública donde se visualicen todos los mensajes de todos los estudiantes o también podemos emplear un chat virtual con un estudiante en específico podemos grabar y reproducir nuevamente lo que nosotros grabemos en nuestra sesión podemos tener también audio de alta calidad también podemos tener encuestas con nuestros estudiantes en cualquier momento para que para incrementar el grado de interacción que existe entre ellos podemos contar también con un pizarrón para colocar algunas anotaciones tenemos la opción también de subir un archivo en pdf ya sea una presentación o cualquier otro documento de microsoft office y ese documento puede estarse visualizando de manera sincronizada en todos los usuarios que van a estar interactuando con esta sala de videoconferencias podemos colocar también algunos emojis para mostrar algunas caritas las clásicas caritas que nosotros ya conocemos podemos también compartir nuestro escritorio con los demás usuarios para que todos lo puedan ver y por supuesto todos los usuarios pueden estar interactuando desde una cámara web no existe un número limitado para cámaras activas en nuestra sala de videoconferencias vemos acá más información algo muy importante de big blue button es que es código abierto el cual nos va a permitir a nosotros crear un sistema de videoconferencias para el aprendizaje en línea permite el envío o compartición de documentos en formato pdf o cualquier otro tipo de documentos permite también la interacción entre los estudiantes utilizando webcam una sala de chat audio y también podemos compartir nuestro escritorio podemos grabar las sesiones de videoconferencia que nosotros hayamos creado para que posteriormente los podamos visualizar en resumen aquí tenemos esta gran herramienta esta potente herramienta que vamos a estar trabajando en los siguientes vídeos espero tu participación en los siguientes vídeos vemos por acá algunas vistas en miniatura de lo que vamos a estar conociendo después entonces te espero en el siguiente vídeo no faltes nos vemos hasta la próxima bye